Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestra sesión número 23. Así que vamos a... Voy a compartir pantalla. Aquí está. Hoy vamos a hablar acerca de sesgo y medidas de asociación. Sesgo y medidas de asociación. Entonces, bueno, siempre que hacemos cualquier estudio, siempre que estamos tratando de medir algún indicador epidemiológico, cualquiera de los que hemos visto, básicamente lo que queremos es establecer o la frecuencia con la que ocurre un evento o la asociación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. La última sesión vimos que eran los factores de riesgo a que se referían. Por lo que se debe medir y calcular con la mayor precisión y exactitud posible dichas determinaciones. Pongo todo el texto de lo que digo porque digamos que estos son sus apuntes. Entonces, me preguntaban si era necesario poner tanto texto. Bueno, lo ideal sería poner mucho menos texto, más imágenes. Pero dado que estos son sus apuntes, pues yo prefiero que lo tengan ahí y pasarlo de toda manera lo más ágil que sea posible. Entonces, bueno, esto nos hace que las mediciones y lo que nosotros estamos tratando de determinar tenga cierto grado de validez y esta validez de los conocimientos que nosotros obtenemos a partir de cualquier estudio epidemiológico van a equivaler o significan fundamentalmente la ausencia de error, es decir, que no nos equivoquemos, así como la capacidad de estimar o de predecir el parámetro verdadero en la población en la que yo estoy haciendo mi estudio. Tenemos dos tipos de validez en epidemiología con ausencias de sesgos o de errores y estas son validez interna y validez externa. La validez interna se refiere a errores que nosotros cometemos durante el proceso de selección de la población de estudio. Es decir, posiblemente no incluyo a todos los individuos. Todavía no estamos hablando de muestreo, pero esto de alguna forma ya nos va llevando a los fundamentos de los métodos o la metodología de muestreo. Pero por lo pronto son errores que cometemos en el proceso de selección en la población. O bien las mediciones que realizamos en esa población pueden tener algún error. Si yo registro que un niño mide 1,50, cuando en realidad estaría puesto los zapatos, entonces a lo mejor mide 1,48. Esto es un error. Y estos errores pueden irse acumulando, son sesgos. O bien aquellos que son ocasionados por la falta de comparabilidad de los grupos que estamos estudiando. Es decir, no son comparables los datos de una población o de otra. Por diferentes razones. Y validez externa, que se refiere a la capacidad de un estudio de poder generalizar los resultados que observamos en la población que estamos estudiando hacia la población blanco. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con el esquema que espero que ayude a que quede suficientemente claro. Entonces, el sesgo es la tendencia a un resultado erróneo. Es resultado de un error sistemático o diferencial en el diseño o la conexión a resultados observados diferentes a los resultados verdaderos de un estudio a partir de el proceso de selección o de recopilación de la información, de la exposición o de otras variables, cualquiera de ellas. Este es el esquema que yo les menciono. Y entonces tenemos aquí esquematizado a la población en general. Toda la población afectada. La población a partir de la cual voy a tomar yo la información y la población que yo decido como elegible. Vamos a suponer que quiero hacer un estudio. A veces, en este momento está conduciendo estudios para saber si los animales de compañía se están enfermando de COVID-19. Y entonces, pues tendríamos a la población general, que son los animales de compañía. Pero nuestra población fuente van a ser aquellos animales de compañía que hayan estado expuestos porque sus propietarios se enfermaron. Entonces, nuestra población fuente no son todos los animales de compañía, sino son aquellos que convivían con personas que estuvieron enfermas de COVID-19. Y a partir de aquí, nosotros establecemos una serie de criterios de inclusión. Es decir, voy a tomar muestras. Voy a ir a tomar un, a hacer un análisis, voy a hacer una, a tomar un hisopo, una zona de ingeo. Y entonces, voy a definir a quién voy a incluir. ¿Todos los animales de compañía? Bueno, ¿cuáles? Yo voy a establecer una serie de criterios. Porque a lo mejor una persona establece que tenía loros, y tenía perros, y tenía gatos. Entonces, bueno, no, 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 no todos. Vamos a poner que aquí podemos ir definiendo solo perros y gatos, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor tuvo una camada, la hembra, entonces, este, voy a mostrar a todos los cachorritos de la camada. Bueno, no, solamente a la hembra. Entonces, mis criterios de inclusión tendrían que ser perros o gatos, animales de equinúmero de meses en adelante, que hayan convivido con personas que estuvieron enfermas. Es que el propietario de ese gato estuvo enfermo. ¿Estuvo en contacto con el gato? Pues no, pero estuvo enfermo. El gato lo tenemos nosotros y el dueño está por allá. Entonces, ¿para qué lo mostramos? Entonces, vamos asignando una serie de criterios de inclusión. Es decir, ¿a quién le voy a tomar la muestra? No solamente es que sea propiedad de una persona que enfermó o murió de COVID. Es decir, sino que haya estado en posible contacto con esta persona durante un cierto periodo y podemos definirlo. A lo mejor una semana antes. Entre una semana antes y que se declaró la enfermedad hasta dos semanas después. Durante todo ese periodo estuvo en contacto, sí, vamos a tomar la muestra. Entonces, con base en esos criterios de inclusión, definimos a nuestra población en el estudio. Y llevamos a cabo el estudio. Tomamos nuestras muestras, obtenemos nuestros resultados y obtenemos un estimador. ¿Qué quiere decir un estimador? Bueno, pues de la muestra que yo tomé, el 5% resultaron positivos a PCR. Ya, ese es mi resultado, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, yo puedo inferir que el 5% de los animales de compañía que están en contacto con personas que tuvieron o tienen COVID pueden estar infectados. ¿Sí? Esas son mis conclusiones. Bueno, ¿esto es cierto o no? Podemos tener sesgos, es decir, podemos tener errores, podemos cometer errores. Y dependiendo de en qué etapa cometemos los errores o sesgos, se clasifican en tres grupos. Uno son sesgos de selección. Están pasando los tamaños guajapenos. Ya saben, cuando uno son los gatos, el jarrón, los tamales, el folclor de nuestra amada Ciudad de México. Bueno, decíamos que teníamos tres grupos en donde clasificamos a los sesgos, que son los sesgos de selección, los de información y los de confusión. Le llamamos sesgos de selección a errores que se introducen durante la selección o el seguimiento de la población en el estudio. Entonces, en cualquiera de estas etapas, debiste haber incluido a parte de perros y gatos, los hurones, porque también son animales de compañía, que se enferman. Dentro de unos meses, a lo mejor nos enteramos que aparte de los hurones, los perros y los gatos, también se pueden enfermar los cuyes. ¿Sí? No conté los cuyes. Entonces, voy teniendo errores de mi población a considerar, de la población fuente, de la población elegible, y tal vez los criterios de inclusión, yo dije una semana antes y dos semanas después, todos los que estén en ese periodo. O a lo mejor resulta que me dicen, oye, si había lechones, lechones, si había cachorros, ¿por qué no tomaste muestra de los cachorros? Pues no, no consideré, los criterios de inclusión no decían cachorros. Hubiera sido bueno considerarlos. Sí. Entonces, tuve omisiones porque tomé decisiones. Siempre que hacemos un estudio, que tomamos una muestra, que hacemos o medimos un parámetro, tomamos decisiones. Lo tomamos aquí o lo tomamos acá. Y esto nos puede conducir a sesgos. ¿Ok? Estos se llaman sesgos de selección cuando son en esta etapa. Si son en la etapa de ejecución del estudio, o sea, ya, no hubo sesgo aquí, pero sí hubo sesgo a partir de que yo tomé la muestra. ¿Por qué? Ya me adelanté. ¿Por qué? Vamos a pensar que, este, yo tengo, mi toma de muestra la estoy haciendo con un determinado equipo de PCR, ¿sí? Y quizás, en lugar de haber tomado tracto nasofaringeo, yo tomé un cosa nasal. ¿Será igual? Bueno, en humanos lo que estamos haciendo es tracto, se está haciendo tracto nasofaringeo, es decir, se mete el hisopo hasta el final, ¿sí? Es dolorosa. Traten de hacerle esto a un gato. A ver si es posible, ¿sí? Con, hubo felinos que resultaron infectados, ustedes recuerdan, quizás lo, se enteraron en el zoológico del Bronx. De estos eran tigres y leones. Si hay tomado una muestra a un gato, es difícil. Tomar una muestra a un tigro o a un león es un poco más difícil todavía. Por lo tanto, anestesiaron a una tigresa y le tomaron una muestra a ella. Y los resultados de ella los interpretaron para todos los demás. Probablemente, solamente ella estaba infectada. Pero, entonces el estudio solamente se pudo ejecutar así. ¿O qué hubiera pasado si esa sale negativa? Entonces se hubieran mostrado otra hasta que saliera positiva a otro felino. Entonces, en el momento en que hacemos, en que ejecutamos el estudio y tomamos decisiones y podemos cometer errores. Saqué el hisopo, pero salió volando y cayó en alcohol. Y ya no me sirve porque el virus se desintegra en el alcohol. Sí. Se arruinó la muestra. Sí. O bien, en el laboratorio, quien corrió la muestra tuvo un error. En un trabajo que he estudiado desarrollando con una alumna de posgrado hace algunos años, estábamos buscando un virus de una enfermedad en truchas, IPNV, se llama. necrosis pancreática de la trucha. Y entonces, bueno, al estar haciendo la búsqueda, resultó que lo encontramos. Entonces, wow, por PCR, ¿no? Felices. Sí, encontramos el virus, qué padre, ¿no? Pero los resultados se comparan con un valor positivo, con un resultado donde tenga una muestra positivo. ¿Qué había pasado? Ya que analizamos toda la metodología, hubo una contaminación. Es decir, se contaminó con el testigo positivo de la muestra. Y entonces, el testigo era, o mejor, si el resultado de la muestra era idéntico al testigo. Eso normalmente no pasa. Eso nos hizo sospechar. Se parecen 98, 99%, pero 100%, pero 100%, llegamos a la conclusión, porque solamente en una muestra ocurre, todos los demás eran negativos, todos los del mismo tanque eran negativos. ¿Qué pasó? Pues fue una contaminación cruzada y esto es un sesgo de información. A esto se llama, o sea, tenía un resultado falso positivo, que es un sesgo de información. ¿Ok? Y finalmente tenemos el sesgo de confusión. Dice, se originan por la imposibilidad de asignar la exposición de manera aleatoria en los estudios observacionales y que básicamente se originan por la no comparabilidad de los grupos en esto. Entonces, cuando tenemos un estudio observacional, trabajamos con lo que hay. No hacemos una selección aleatoria. Estos trabajos que les estoy diciendo de Senacica no son, a ver, aquí está el mapa de la población felina y canina doméstica en México y entonces vamos a tomar 17 muestras en Baja California, 12 en Baja California Sur, 25 en Sonora, no es así. Si no es, oiga, cualquier, si usted tiene, se enferma y tiene animales de compañía, avísenos y vamos a tomar un muestro. Se toman todas las que se puedan. Eso no es un muestro aleatorio, eso es un muestro de conveniencia y esto hace que haya factores de confusión, es decir, no nos van a dar resultados representativos aplicables a toda la población, sino son los resultados representativos solamente para la población en los estados. ¿Es válido hacer eso? Sí, siempre que uno se exprese así. Esta muestra fue tomada de esta manera por conveniencia en aquellos casos en la montaña y en los otros casos ¿qué pasa con las personas que son portadores asintomáticos y también tienen mascotas? ¿Se la pueden transmitir? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio de esa manera. Porque los portadores asintomáticos normalmente no los identificamos. Tendrían que ser positivos y que no tuvieran síntomas. ¿Cierto? En fin. Entonces, todo esto puede ocurrir. Entonces, si vemos los errores de medición dependiendo del origen, pueden ser errores del observador, son una mala interpretación. O del sistema de medición, porque el sistema está mal. La medida, el metro, el litro, el mililitro, la unidad la tenemos mal. Se tiene que hacer un ajuste con respecto a metrología conidades de medida estándares para saber que lo que estamos midiendo es lo que debe ser un kilo de tortillas. Debe pesar un kilo de tortillas. Pero si un kilo de tortillas pesa 900 grados porque la báscula está mal, pues ya no fue un kilo. Y entonces, esto no puede pasar en el laboratorio. Tienes que agregar tres mililitros de fuchina para que reaccione. Y si la pipeta no está bien calibrada, el resultado va a ser erróneo. Y probablemente nos dé un falso negativo o un falso positivo. Sujetos de estudio, si estamos haciendo entrevistas en el ejercicio que hicimos, ¿qué comió usted? ¿Se acuerdan ustedes qué comieron hoy? ¿Cuánto? ¿De qué sí? ¿De qué no? ¿Había dos salsas? ¿De cuál tomaron? ¿Había cebolla? ¿Y sí la tomaron? ¿Sí la tomó también? Entonces, puede haber sesgos de memoria, de entrenamiento o de fatiga, es decir, no se capacitó a quien tenía que desarrollar un cuestionario o no hubo alguien asesorándolo cómo contestar una pregunta, o bien está muy cansado y ya después de la pregunta 15 ya no sabe ni qué es lo que está contestando. Todo eso puede pasar. El instrumento de medición, este, ok, arriba era el sistema de medición como tal, abajo es el instrumento, el volumen, el equipo, etcétera. Errores en variables este, de las que nosotros estamos analizando que quizás no son las adecuadas por diferentes razones. Procesamiento de datos, no lo estamos codificando bien, o sea, hicimos todo bien, pero en la captura no lo capturamos correctamente, pusimos un sí en lugar de un no, por ejemplo. O formulación errónea de modelos estadísticos, no tenemos el modelo adecuado para el estudio que requerimos, queremos hacer diferencia de media para analizar algo que se tiene que hacer mediante análisis de varianza, por ejemplo. Estamos usando un modelo paramétrico cuando tendríamos que usar un modelo nuevo paramétrico, por ejemplo. O estamos utilizando un intervalo de confianza muy estrecho en lugar de utilizar uno más estricto. Y errores que dependen del tiempo que ha transcurrido desde que se llevó a cabo la investigación. Los sesgos de selección son cuando los individuos tienen diferentes probabilidades de ser incluidos en la población del estudio debido a características relacionadas con las variables de interés evaluar. Yo digo, voy a hacer un estudio en la población humana de COVID y selecciono a 10 individuos del grupo de 0 a 10 años, 10 de 11 a 20, 10 de 21 a 30, 10 de 31 a 40, 10 de 30. Pero la distribución de la enfermedad en la población no responde a eso. Entonces, yo voy a tener un sesgo en la selección. No seleccioné un tamaño de muestra adecuado a cómo se distribuye la enfermedad en la población. Entonces, yo necesito conocer un poco de la enfermedad antes de hacer mi criterio de selección. O me pongo a mostrar hembras y machos en un estudio donde tendría que enfocarme solamente en las hembras o solamente en los machos. Sesgos de información, errores diferenciales en los procesos de medición que resultan en una rueda en la estimación de la asociación. El sesgo de confusión que lo habíamos ya mencionado, ¿no? Puede ser una sobreestimación o una subestimación de la asociación real. No es cierto que están asociadas estas variables. Cuando observamos una asociación no causal entre la exposición y el evento en el estudio por la acción de una tercera variable, ¿sí? Yo les mencionaba en la sesión anterior que en un estudio se pusieron a analizar la cuestión de botas, mandiles, cobrebocas, guantes de ule y su no uso asociado a la presencia de la eptospira en un establo. Pero en realidad esa era la tercera variable porque más bien había una tercera variable que era el control de fauna nociva. Entonces el estudio está enfocado relativamente bien pero en realidad no porque tendríamos que estar analizando estrictamente hablando fauna nociva, sí, control de fauna. Cuando entendemos una cosa por otra nos dicen una cosa y entendimos otra este hace rato y en una encuesta muy interesante justamente en sí por la encuesta pero el planteamiento de la pregunta que hacen en la encuesta es muy extraño es decir ¿está usted de acuerdo con la opinión de los grupos religiosos y pro vida que están en contra del aborto a favor o en contra? Entonces queda uno pensando ¿a favor del aborto o en contra del aborto? me están preguntando o que si estoy a favor o en contra de la opinión de estos grupos que están en contra. Entonces la pregunta está planteada de una forma tan extraña que si uno piensa una cosa puede ser que esté contestando lo contrario ¿sí? ¿qué querían preguntar ellos? Entonces es muy importante cómo se plantean las preguntas para tener una respuesta adecuada ¿no? ¿recuerda usted que comió el día de hoy? La persona escribe sí es que no me puso lo que comió es que no preguntó usted eso ¿sí? Entonces a veces no es que uno entienda mal es que las preguntas no están bien planteadas ¿sí? Entonces ¿qué edad tiene al día de hoy? 18 años Ah pero mañana cumplo 19 ¿por qué no preguntaron mejor fecha de nacimiento? En fin ¿existe confusión cuando no observamos una asociación real entre la exposición y el evento en estudio por la acción de una tercera variable que hemos mencionado? Y estas variables se denominan factores de confusión o confusores o factores confundidos 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 es el nombre en inglés y lo hemos tratado traducir inútilmente muchas veces entonces bueno cuando hay una asociación no confundida tenemos la exposición y la ocurrencia del evento y están asociados fin pero a veces tenemos sesgos cuando hacemos estudios observacionales con que tenemos exposición hay una variable confusora aquí y el evento ¿sí? Este es el caso que yo les decía los mandiles o el no uso de mandiles cubrebocas botas etcétera y leptospira bueno es que esto está asociado a los que no en las unidades productivas en donde no usan cubrebocas mandiles botas etcétera tampoco tienen control de forma nociva y entonces pero este es el evento que realmente está asociado entonces esta variable que es la real la causal está confundida aquí por esta otra que no sería no tendría que estar ejemplo el consumo de alcohol es un factor de riesgo de cáncer del pulmón si bebo mucho me da cáncer fíjense y entonces en sí lo que pasa es que el consumo del alcohol y el tabaquismo están relacionados yo fumé muchos años muchos 20 años tiene más de 30 años que no fumo si empecé estúpidamente chico a los 11 años a fumar fui dejando de fumar poco a poco cada día empezaba anotaba la hora y decía mañana voy a fumar más tarde más tarde y así fui bajando al final me fumaba un cigarro al día pero los sábados o viernes cuando tenía evento social bendita juventud el alcohol así el tomarme una copa prendía algo en mi cerebro que me daba la necesidad de fumar entonces los cigarros que yo consumía mientras tomaba alcohol una cerveza dos tres las que fueran o una cuba o una paloma lo que fuera de inmediato me daban ganas de prender un cigarro ¿sí? entonces está muy relacionado el consumo del alcohol con el tabaquismo pero el consumo de alcohol no causa cáncer del pulmón hay una asociación estadística entre consumo de alcohol y cáncer pero en realidad el causante es el tabaquismo este es un factor confuso un factor confundido un co-founding que es lo que les estoy diciendo lo puse aquí encima y se ve raro porque originalmente decía confundidor pero no es confundidor es confusor o confounding pero entonces sí se ve ¿no? la relación con el cáncer es con el tabaquismo y lo que pasa es que el consumo de alcohol se asocia al tabaquismo muchas veces la gente que fuma también bebe raro alguien que fume y no beba no es tan raro alguien que beba y no fume pero están asociados entonces esta pequeña asociación hace que sí haya una asociación estadística que podemos encontrar y demostrar pero que no es una asociación causal ¿ok? seguimos todavía con los dos puntos que hablábamos en la sesión anterior nuestro cuadro de 2x2 siempre que acomodemos un cuadro de 2x2 que estamos hablando de causalidad la variable independiente o posible factor causal va aquí normalmente lo malo lo ponemos arriba ¿sí? exponerte a un determinado factor y no exponerte a no ser que este lo que queramos demostrar sea una vacuna ¿no? entonces lo bueno va arriba pero nos cuesta de repente trabajo interpretar las cosas entonces si hablamos de cómo protege una vacuna de preferencia tendríamos que pensar o sea hay que tener muy claro qué es lo que estamos poniendo ¿no? porque esto depende cómo vamos nosotros a dividir unas sobre otras entonces lo malo va arriba y primero es decir este es mi posible factor causal aquí pusimos la exposición a los alimentos en nuestros cuadros de la tarea que hicimos de deshuego ¿te acuerdan? pusimos este comió o no comió se expuso o no se expuso e íbamos analizando ¿y cuál fue el efecto? pues el efecto puede ser enfermedad puede ser muerte habíamos dicho cualquiera de estas cosas ¿no? confesiones lo que sea que estamos analizando o sea lo malo va primero aquí y acá y entonces aquí es ¿quiénes de los que se expusieron a este factor? presentan el efecto y quienes de los que se expusieron no lo presentan y al final tenemos al total de expuestos esto se movió esto tendría que ir acá abajo N1 es total de expuestos este es total de más expuestos lo voy a corregir para la presentación que les mando ahorita en PDF y este es el total de casos o sea los que presentan el efecto y el total de los que no lo presentan ¿ok? bueno con base en esto podemos establecer las medidas de asociación o de efecto y entonces tenemos medidas de diferencia o efecto absoluto y medidas de razón o efecto relativo las de diferencia son efecto absoluto las de razón son efecto relativo ¿cuáles medidas podemos calcular de diferencia? ahorita las vamos a ver ya las hemos visto diferencia de tasas de incidencia o sea diferencias de tasas expuestos así lo vimos nosotros en nuestro cuadro de juego diferencia de riesgos que ahorita lo vamos a ver también es muy simple diferencia de prevalencia todas estas son diferencias y nos dan un valor absoluto un número donde nosotros medimos el riesgo de un tamaño y aquí nos dan una medida adimensional donde no nos da un tamaño sino es un tamaño relativo a comparado con estas son medidas de razón o efectos relativos y entonces tenemos la razón de densidad de incidencia RDI que habíamos conocido como razón de expuestos también equivalente a razón de incidencia acumulada o riesgo relativo que es la que ya conocíamos muy bien razón de prevalencia y razón de productos cruzados que son este OR etcétera ahorita vamos a a desglosarlas espero no confundirlos más pero esto también se lo pueden preguntar bueno esto es lo que ya vimos esto es aquí están explicándonos nada más que significa A, B, C y D A son los expuestos que están enfermos o muertos lo que acabamos de mencionar factor de riesgo sí o no enfermedad o muerte sí o no se presenta el efecto sí o no aquí sí acá no aquí se exponen aquí no se exponen A más B son los expuestos C más D son los no expuestos A más C son los que presentan el efecto B más D son los que no lo presentan sí por lo que A sobre A más B es la tasa de incidencia del grupo expuesto o la tasa de ataque de expuestos la habíamos llamado y aquí tenemos a C que es este sobre C más D o sea ese valor sobre este que nos da tasa de incidencia del grupo no expuestos o tasa de ataque de no expuestos aquí están expuestos que están enfermos o muertos expuestos que no están enfermos o muertos no expuestos que están enfermos o muertos sino expuestos que no están ni enfermos ni muertos total expuesto total no expuesto total no enfermos o muertos y total no enfermos o muertos y calculamos riesgo relativo razón de riesgos o razón de incidencias razón de incidencia enfermedad de animales expuestos sino expuestos en un factor A sobre A más B que divide a C sobre C más D o sea la tasa de ataque de arriba sobre la tasa de ataque de abajo nada que no hayamos visto los tres resultados que podemos encontrar es que un riesgo relativo que es igual a uno es uno a uno es igual el riesgo de exponerte a una expediente mayor a uno quiere decir que el factor de riesgo parece estar implicado como causa de la enfermedad y menor a uno que no llegue abajo de cero ya sabemos que no puede es mayor en no expuestos que en expuestos el factor puede estar implicado como causa de la enfermedad más bien no puede estar implicado y resulta ser un factor protector razón de probabilidades también conocida como OR aquí abajo viene OSRATIO RPC razón de productos cruzados RM razón de momios RD razón de disparidad RS esta no viene razón de suertes no viene aquí escrita pero es la razón de suertes la probabilidad de que un evento ocurra la probabilidad de que no ocurra y entonces aquí multiplicamos los extremos A por D A por D sobre B por C aquí están entonces llegamos a esta conclusión A por D sobre B no por C ¿por qué? porque estos son los valores probables los que si nuestra hipótesis es cierta tendrían que ser muy grandes si este es el factor de riesgo pues aquí va a estar acumulada la mayoría la mayor cantidad de casos de enfermedad y si ese es el factor de riesgo entonces no exponerte es un factor de protección y aquí está la mayor parte de los casos no expuestos estos son los grandes y los dividimos sobre estos pequeños se utiliza para evaluar la asociación entre dos variables categóricas que indica caso o no caso y la variable expuesto no expuesto y viene un ejercicio veamos se realizó un estudio epidemiológico sobre la enfermedad de Aoyeski en Yucatán en este estudio se deseaba conocer si existía una asociación entre la introducción de animales de reemplazo procedentes del interior del país y la presencia de enfermedades de la enfermedad mejor dicho en las granjas entonces tenemos aquí estos datos 100 de fuera del estado 100 del estado y aquí se enfermó un 60 de 100 y acá 20 de 100 ya tenemos nuestras dos tasas de ataque esto se mete a la computadora y nos lo da con un 95% de confianza nos da un valor muy claro OR es de 6 intervalo es de 3 a 11 el valor de 1 está por debajo de 3 por lo tanto si hay y aquí lo interpretan como que existe 6 veces más posibilidad que las granjas que introducen reemplazos que provienen fuera del estado presente en la enfermedad esto no es del todo cierto aquí realmente lo único que podemos decir es que si hay una asociación causal si estuvieramos calculando no OR sino riesgo relativo es decir si supiéramos que esos son todos los animales podríamos calcular riesgo relativo y esto sería cierto pero bueno riesgo atribuible son las diferencias ¿se acuerdan? riesgo atribuible la diferencia que existe entre la incidencia del grupo expuesto y el de no expuesto al factor de estudio entonces aquí tenemos la tasa que es A sobre A más B menos C sobre C más B tasa de incidencia de los expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos y el valor es un porcentaje que este porcentaje es atribuible al posible factor de riesgo aquí está en el ejemplo que estamos viendo de Oyeski 60 entre 80 esto está mal esto está mal perdón 60 entre 100 es punto 6 20 entre 100 es punto 2 aquí si está bien este más 80 tendría que decir 100 lo voy a corregir y el resultado es punto 4 ese 40% de enfermedad de Oyeski es atribuible a los cerdos que estamos introduciendo a los reemplazos que vienen de fuera de Yucatán en este estudio eso es lo que me está diciendo este 40% y tenemos unas que son nuevas para ustedes medidas de impacto poblacional que es el riesgo atribuible poblacional o RAP podemos cantarlo en donde lo que vamos a hacer ya es dividirlo entre la o sea calculamos una proporción y entonces vemos A más C o sea cuántos son estos del total y estos del total ¿sí? entonces 60 más 20 A más C aquí están todos estos son 80 de 200 menos 20 más 80 menos estos menos C entre C más D o sea 20 entre 20 más 80 no es que no es 20 bueno si es 100 20 entre 100 entonces punto 4 menos punto 2 y me da punto 2 este es el riesgo atribuible en la población es decir cuánto realmente es lo que está proporcionándose por parte de este factor o sea ya es una diferencia más precisa fracción atribuible aquí hacemos todavía otra más del riesgo atribuible que ya conocemos A sobre A más B menos C sobre C más D este lo dividimos en la tasa de incidencia de los expuestos A sobre M y este resultado nos va a dar una fracción atribuible aquí lo metemos en la computadora 60 entre 100 este y la fracción es de punto 833 con este intervalo dice que el 83% de los casos de la enfermedad de Uyesqui que se introducen fuera del estado pueden atribuirse a la introducción como tal o sea de todos los individuos expuestos y tenemos fracción atribuible poblacional que es A más C sobre M que la proporción de incidencia en la población que se reduciría si el factor de exposición fuera eliminado y en este caso es punto 5 lo que se eliminaría ¿sí? Esto no lo vamos a meter nosotros más allá de eso aunque nos quedemos con los que vimos nosotros en los huevos se los muestro simplemente porque son otras variables que se pueden identificar fracción atribuible poblacional ni siquiera se los estoy preguntando en el cuestionario que tenemos nosotros en el cuestionario yo pregunto exclusivamente ¿qué es el sesgo? ¿qué es el sesgo de selección? ¿qué es el sesgo de información? ¿y qué es el sesgo de confusión? y luego ¿cuáles son las medidas de asociación o efecto de las cuales decíamos que son dos? y de esas dos menciono las medidas de diferencia de efecto absoluto ¿cuáles son? y menciono las medidas de razón o efecto relativo esto es todo por hoy y prácticamente con esto me parece que estamos ya cerrando la unidad 4 voy a revisar tal vez demos el viernes un repaso para ya empezar a la unidad 5 que son bueno lo checo pero me parece que son estudios epidemiológicos muchas gracias y nos vemos el viernes chao